Hola, bienvenidos a los vídeos para regenerar los productos de quinta gama Foodbuck. En el vídeo de hoy recomendamos la forma óptima de regenerar nuestro meloso de ternera salseado con gratén de patata, jamón y trufa negra. Comenzaremos separando las dos raciones por la soldadura central. Hoy calentaremos la ración de meloso en el microondas, pudiendo también hacerlo en baño maría u horno de vapor. Puede servir como tiempo de referencia y partiendo del producto ya descongelado, 2-3 minutos a media potencia. Hoy hemos optado por la regeneración ligeramente más complicada, si bien mucha gente opta por marcar el meloso en frío y terminar calentándolo. Esta regeneración se puede ver en el vídeo de las manitas de cerdo. Mientras se calienta el meloso, abriremos la bolsa de salsa española que se sirve con el meloso y la pondremos a calentar en un café. Por último, cogeremos uno de los gratenes de jamón, patata y trufa negra y lo introduciremos en el horno descongelado durante 10 minutos a 180 grados. Transcurrido este tiempo, sacaremos del microondas la terrina. Con cuidado de que no se desmonte, abriremos la bolsa por varios lados y con la ayuda de una espátula, cogeremos la porción de meloso para depositarla encima de una plancha o sartén antiadherente. Esta deberá estar bien caliente y entonces añadiremos unas gotas de aceite de oliva con el objetivo de dorarla bien por ambos lados. Si la sartén o plancha no tiene el antiadherente deseado, se podrá usar un trozo de papel sulfurizado con el que se conseguirá que no se pegue el producto. Han pasado ya los 10 minutos de horno y mientras tenemos el meloso perfectamente caliente y dorado por ambas caras, procederemos a retirar el gratén del horno para empezar con la última parte de la regeneración, el emplatado. Es entonces cuando dispondremos la terrina de meloso en el centro del plato. La acompañamos del gratén de jamón, patata y trufa negra. Salsearemos la terrina con la salsa española que tenemos en el cazo bien caliente. Y por último, solo quedará terminar el plato con algunas escamas de sal y unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Como aparece en este vídeo y en las múltiples terminaciones de nuestro recetario, también se puede acompañar de alguna verdura blanqueada. De esta manera queda el plato listo para degustar. ¡Suscríbete al canal!